¿Qué tienes en esa caja, mijito? ¿Qué hay ahí en esa caja? ¿Dónde está el chicle? ¿No sabes dónde están los chicles? ¿No tienes ahí los chicles? ¿Dónde están los chicles? ¿No escondiste ahí los chicles? ¿No? Ok, voy a ver a ver qué tienes en esa caja. Ah, ok, no tienes nada, ¿eh? ¿Dónde están los chicles? A mí, mami. Pero espera porque quiero ver a ver qué hay en esa caja. No. ¿No quieres que vea? No. Déjame ver a ver qué hay en esa caja. No, mami. Ah, ok, no hay nada. ¡Gol, go, go! Tengo una pregunta que me voy a ver si me voy a ver el hup-hut. Oh, ¿quién se robó el chicle? Ah, yo, yo. ¿Malía? Yeah, yo took the gum. ¿Quién took the gum? Yeah, yeah. Mami, mami took the gum. Oh, ¿y qué tienes en esa cajita de ahí? Yo took the gum. A ver, déjame ver a ver qué escondiste en esa caja. No. ¿No escondiste chicles ahí? No. ¿No chicles? No. Ah, ok. Ah, el reloj. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Oh, wow. Mami, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Ok. Anda buscando unos chicles que se me perdieron, Jordan. ¿No los has visto? Oh, no. Chicles gone. Chicles. Chicles gone. Chicles gone. Oh. Mami, ¿qué pasó? ¿No has visto unos chicles, Jordan, que no encuentro? Oh. Chicles gone. Vamos a ver.